El otro tema planteado, y lo he mencionado ahora en algunas entrevistas y creo que hay que explicarle a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, una ciudadanía que puede interpretar las cosas también al calor de las coyunturas, el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es el sustento histórico de la inmunidad parlamentaria, el sustento universal de la inmunidad parlamentaria? El Congreso, señores, es una entidad que entre sus funciones está la de fiscalizar y hacer control al poder político, a otros poderes del Estado. Fiscalizar, controlar políticamente a otros poderes. Entonces, lógicamente, quienes componemos el Congreso de la República, debemos tener un mecanismo de protección que impida que esos poderes, como el Poder Judicial, que te puede mandar a la cárcel. Esa es la prerrogativa del Poder Judicial. Te puede mandar en la cárcel, y ahora vemos con cuánta facilidad se está mandando a la cárcel a las personas, pasándose por encima de la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo se protege el Congreso? ¿Cómo se protege el congresista? Cuando está actuando dentro de sus funciones de control político y de fiscalización. Si estuviéramos expuestos a un régimen dictatorial con control del Poder Judicial, de la policía, miremos un poquito a unos países vecinos, a algún país vecino, entonces, ¿cómo actuamos los congresistas? Agarran y nos meten a la cárcel por quitarme estas pajas. Y así pueden controlar el Parlamento Nacional. Eso debilita, debilita a la institución Congreso de la República. Y acá, la ciudadanía tiene que entender que la institución permanece. Los hechos momentáneos pasan. Las personas pasamos. Como congresistas podemos tener una buena o una mala conducta, una buena o una mala intervención, una buena o una mala pregunta, pero la institución está por encima. La investidura es diferente a la persona que tiene esa investidura. Y esa investidura del congresista hay que protegerla. Y por eso yo creo que esto de quitar la inmunidad sería muy perjudicial. La prohibición de la reelección de los congresistas, como la de los alcaldes. Ojalá tengamos, amigos congresistas, la fortaleza de eliminar esta figura. Eliminar la eliminación de la reelección de los congresistas. Y también la de los alcaldes. El alcalde llega para estar cuatro años. Y en cuatro años no se puede desarrollar una gestión integral a nivel de las municipalidades distritales o provinciales, ni siquiera en los gobiernos regionales. ¿Qué pasó? Claro, ha habido muchos casos de corrupción. Entonces dijimos, ¿cuál es la solución a la corrupción? Eliminamos la segunda vuelta. Eliminamos la reelección. Son reacciones iracundas, reacciones emocionales, que se convierten en ley y después qué difícil es cambiarlo. Porque ya se eliminó la reelección de los congresistas y vamos a ver si va a ser posible alguna vez revertir esta figura. Es muy difícil revertirlo una vez que ya se dieron. Pero yo creo que esto afecta severamente a un congreso que además históricamente tiene un bajísimo índice de reelección y está formado por 130 congresistas y también me voy a consultar sobre la cantidad de parlamentarios. Son varios congresistas y todos se tienen que renovar. y no hay continuidad o no hay diversidad dentro de la continuidad que es lo ideal para que una institución se consolide. Están los que han tenido la experiencia y están los nuevos y los nuevos son más todavía. Pero en esa diversidad tiene que haber continuidad. Yo cuando entré por primera vez al Congreso de la República en el año 2000 aprendí muchísimo de parlamentarios, algunos de los cuales inclusive ya han desaparecido porque de verdad se necesita tener al costado un compañero, un colega que puede hasta pensar distinto pero que tiene la experiencia, el conocimiento, el temperamento adecuado para poder desarrollar la labor parlamentaria que es una labor de por sí de confrontación de ideas a veces virulenta. Entonces ahí se necesita la gente con la experiencia y con la madurez política que te da la reelección parlamentaria. Ojalá, Presidenta, podamos revertir esa situación por el bien del país y explicarle a la ciudadanía por qué es un error haber eliminado la reelección parlamentaria.